GEPU, FEP, estamos todos. A auspician la penúltima palabra. Fútbol y eventos. Agencia Deportiva. Academia de Tango, Garufa. Farmacia San Cristóbal. Atención personalizada del barrio para el barrio. Sarmiento 1786 San Luis. Generación Francisco, grupo de personas que reflexionan sobre los pensamientos de nuestro Papa. Soluciones legales San Luis. Consultas gratuitas online al mail contacto arroba strasag.com con respuestas en 24 horas. Administración de bienes raíces El Hornero, alquileres, compras y ventas de propiedades. Consultas gratuitas online al mail contacto arroba strasag.com con respuestas en 24 horas. Fundación Social Matilde Saba, Justo Drac 1512 San Luis. Instituto de Educación Física Juan Pascual Pringles, Casero 361 San Luis. Asociación Mutual del Personal Superior de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la Nación. Y www.fútbolyeventos.com. Agencia Internacional Deportiva con sede en San Luis, Argentina. Y consultas gratuitas online al mail contacto arroba strasag.com con respuestas en 24 horas. Y Parque de la Quebrada. Salud amigos, Guillermo Estrasalos saluda de la penúltima palabra. La ciudad de San Luis hoy amanece con 4 grados, pero posteriormente salió el sol en San Luis. Un sol brillante, hermoso, que nos acompañó durante toda la mañana. Y ahora tenemos 13 grados de temperatura ambiente. Mañana fría, pero realmente acogedora en la ciudad de San Luis. Vamos a dar hoy la bienvenida en penúltima palabra al nuevo anunciante, Parque de la Quebrada. Que se ha sumado a la lista de aquellos anunciantes que desde ayer están acompañando esta propuesta. Y agradecemos por supuesto los saludos de todos los amigos anunciantes que han querido desearnos buena fortuna en este emprendimiento. Y que por supuesto lo encuentra usted, querido amigo, después de este almuerzo, tirándose y encontrando en esta propuesta que llevaremos hasta las 3 de la tarde, noticias, informaciones, pero relajadas. No va a escuchar los gritos de la mañana, las locuciones, las entrevistas y todas esas cuestiones rimbombantes, sino muy por el contrario, cuestiones reflexivas. Y así daremos paso al bloque con informaciones de salud, al bloque de Sumando Juventudes. Hemos tenido entrevistas con el Centro de Jubilados de la Provincia de San Luis, Susana Arce, en entrevistas que estamos fraccionando para la audiencia de adultos mayores. Así como también tenemos la posibilidad de tener entrevistas como tuvimos hoy con el director del PAMI, el profesor Héctor Urquiza, que también daremos durante el desarrollo de esta semana en sustanciosas declaraciones que hizo para nuestro medio y para nuestro programa. Y también, por supuesto, el deporte. Seguiremos con la entrevista a nuestro periodista internacional acreditado en Río, Daniel Bosque, contándonos esos aristas no habituales de las Olimpíadas Río 2016. Habrá un espacio también para las recomendaciones para estas vacaciones de invierno en libros. Y también tendremos qué poder leer en estas vacaciones y qué hacer que ya se avecinan. Sabemos que en la ciudad de San Luis también vamos a tener acto cívico el día 9 de julio. El intendente ha hecho esta mañana declaraciones muy claras en ese sentido, en conferencia de prensa especial. Y también tendremos finalmente un segmento con la generación Francisco, en donde leeremos el evangelio del día para todos aquellos que quieran escuchar la palabra del Señor. Ahora, vamos a los titulares. Agencia de Noticias San Luis nos informa que en Terrazas del Portesuelo el gobernador dialogó ayer con periodistas. Mantuvo este lunes por la tarde un encuentro con periodistas de diversos medios en el que abordaron varios temas de la actualidad. Y lo más importante, se hizo agenda abierta. También se presentaron los Juegos Intercolegiales de la Puntanidad 2016. Este evento fue promovido por el gobierno de la provincia. Y es fruto de un trabajo interministerial que se desarrollará entre agosto y noviembre. Hicieron datos, dieron información y la inscripción estará abierta a todos los alumnos de San Luis de los niveles primarios y secundarios y se realiza desde este lunes y hasta el 19 de agosto. Atención, quienes quieran inscribirse, apunten o simplemente escriban este sitio web www.intercolegialesdelapuntanidad.com Un plan estratégico para la prevención de la gripe A, sobre todo en toda la provincia. Sabemos que la provincia dispondría de 13.160 dosis de vacunas contra la gripe A. ¿Usted no se la puso? Bueno, trate de conseguir cuáles son las farmacias o los centros hospitalarios que le pueden aplicar esta vacuna. Esta vacuna. Esto forma parte de la estrategia que el Ministerio de Salud desarrolla para combatir la propagación del virus a través de una campaña de vacunación que se está lanzando sin precedentes en la provincia. También el Ministro de Salud Riera presentó en sociedad al equipo de neurocirujanos del Policlínico Juan Domingo Perón. El Ministro de Salud Riera realizó la presentación formal del servicio que funciona en el Policlínico Regional Juan Domingo Perón en la ciudad de Villa Mercedes. Y son cuatro de los profesionales que darán solución a cualquier patología en materia de neurocirugía. Esto es un dato sumamente importante. La agrotécnica de San Luis y una jornada de asistencia sanitaria fue uno de los temas en que el Ministro de Ambiente, Campo y Producción desarrolló una nueva asistencia a los animales de la Escuela Técnica Nº 6 General San Martín de la ciudad de San Luis. Este martes se presentó el Rally de Villa Larca, la competencia que se va a disputar el 8, 9 y 10 de julio en Villa Larca. Tendrá su presentación y como se hizo en la ciudad de San Luis, fue una conferencia de prensa en el café del edificio de turismo de Avenida Ilia y Junín. Tres valores puntanos fueron finalistas en el G3 de Mendoza. El pasado fin de semana, el tenis puntano anotó otro punto en el quinto certamen nacional del Grupo 3, celebrado en esta ocasión en las canchas del Jockey Club de Mendoza, con tres jóvenes promesas del deporte blanco que participaron en carácter de finalistas, dos de los cuales subieron al podio de la mano de la victoria. Y la temperatura, que es el otro dato importante que estamos teniendo en San Luis, realmente es fenomenal y se han estado coordinando prácticamente que el frío y las lluvias de la provincia han comenzado a desaparecer. Esto es muy importante para poder disfrutar que las rutas y autopistas estén transitables y con visibilidad normal. Se aconseja respetar al máximo la velocidad permitida, colocarse el cinturón de seguridad, cumplir las señales de tránsito, cumplir las señales de tránsito, que es muy importante respetarlas y verificar la conducción del vehículo y no ingerir alcohol. Es conveniente circular con las luces bajas, encendidas y siempre descansar antes de conducir. Vamos al primer tema musical. Llega con nosotros un español Alejandro Sanz y Corazón Partido. Inscrevite al Plan Promoción Descuentos Julio-Agosto 2016 para pequeños anunciantes. Especialmente en penúltima palabra, de lunes a viernes, de 14 a 15 horas. Solicitalo al WhatsApp 0341-503-5870 o al teléfono 2664-013676. Las 24 horas al 2664-375909 y por mail a contacto arroba strassagswz.com Amigos en problemas, la evidencia astrológica llegó a San Luis, personalizada y veloz. Recibe revelaciones confidenciales del tarot al 2664-786470. Buena fortuna. Juntemos solidariamente calor para un vecino. Penúltima palabra, la FM 103.7, GEPU, Radio Rivadavia San Luis y la Fundación Matilde Saba organizan la recolección solidaria de frazadas, ropa de abrigo, alimentos, no perecederos, medicamentos, para un vecino que lo necesita. Donalos, llamando al 2664-375909. Pasamos a buscarlo. Si alguien te cuida y te atiende bien, es tu vecino. Farmacia San Cristóbal. Una farmacia de barrio para el barrio en San Luis. San Luis, Sarmiento 1786, teléfono 2664-44-7882. ¡Feliz cumpleaños! Sorprende a tu ser querido con el saludo desde la radio y lo transmitimos gratuitamente. Indica el día, el nombre o apodo de quien es el beneficiario y coloca tu mail de contacto donde te devolveremos el saludo grabado. Sorprendelo ya, llamá al 2664-375909 o por mail a contacto arroba strazagswz.com ¡Y feliz cumpleaños! Atención jugadores y clubes deportivos, ya pueden cobrar los derechos de formación. ¿Querés revisar tu ficha o tu contrato deportivo con el club o con tu federación? Envía tu consulta gratuita al mail contacto arroba strazagswz.com Amigos, como dijimos en la penúltima palabra, siempre reflexionando en este horario y sobre todo en temas que normalmente no se escucha en la mañana de la radio. Reflexiones distintas, diferentes. Esta vez vamos a abordar el tema que va a ser el tema de julio y agosto para todo el país y casi todo el mundo. Las Olimpiadas de Río 2016. Tenemos en línea conexión directa con uno de los más prestigiosos periodistas internacionales, argentino él, en estos momentos en Río y que va a acompañarnos en esta vida de la penúltima palabra. Daniel Bosque, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. No sé cómo estás en estos momentos en Río. Daniel, Guillermo Estraza te saluda desde Radio Rivadavia, San Luis 103.7. Hola, Villa, ¿qué tal? Tanto gusto escucharte y a la audiencia de San Luis. Sí, no sé si tú recuerdas que hace unos 15 días atrás el gobernador de Río de Janeiro declaró al Estado en quiebra y con eso ya lo que ha pasado es que no... Con eso, ¿qué es lo que quiere hacer el gobernador? Que el Estado le termine de dar dinero del Estado Federal, el gobierno de Brasil. Mil millones de dólares que le hacen falta para terminar las obras. Y por otro lado, esto lo hace también financiando, y este es el costado doloroso, el costo social y lo que trae la antipatía, financiando también la financiación de las obras con lo que es el... ¿Vos me escuchas bien? Perfecto. Ah, perfecto. El que había perdido el retorno. Financiando la financiación de las obras con el retraso del pago de los empleos públicos. Es decir, acá los empleos públicos hace dos meses no están cobrando los sueldos. Así que imagínate qué clima puede haber efectivo de cara... Sí, estamos dándole, Daniel, a través de tu relato, que me parece espectacular, esa otra reflexión, ese otro pensamiento, mostrando ese otro lado, que nunca es muy agradable mostrar, sobre todo de cara cuando te están acompañando anunciantes de mucho poder económico, donde hay que vender la alegría y la lujuria de lo que se esperaba que fuera este río. Y más, vos, que creo que en aquellos años estábamos compartiendo España, ¿te acordás que cuando salió elegida Río, justamente vos lo mencionaste al pasar, hubo una gran disputa con la otra gran candidata, que sería Madrid, ¿no?, en aquellos momentos. Tal cual, tal cual. Bueno, evidentemente los españoles deben estar agradecidos en estos momentos, de que esto ocurra en Río y no en Madrid, ¿verdad? Bueno, es que se estima de que en estas Olimpiadas, además de los 5.000 millones de dólares, pueden haber otros 2.000 millones de dólares más, como quien diría, en los gastos extras, que nunca forman parte de las contabilidades declaradas. Pero el asunto es que 9 de cada 10 de esos reales, o dólares, o como lo quieran mensurar, han sido aportados por el Estado de Río de Janeiro. Que el Estado de Río de Janeiro, ¿qué pasaba? Dentro de lo que es el universo brasileño, el Estado de Río de Janeiro es un Estado de cuentas pomposas. Porque no te olvides que acá el Estado no solo tiene su parte terrestre, sino que tiene la potestad de la cuenca marítima, donde está el famoso petróleo presal, el famoso petróleo de las plataformas submarinas, que hay en las cuentas del Estado de Río de Janeiro. Por ejemplo, nos explicaban esta mañana que con el barril, a 50 dólares, Río de Janeiro, en el último año, ha recibido 1.000 millones de dólares en regalías. Bueno, lo cual parecería una cifra importante, pero resulta que por la caída del petróleo ha recibido 800 millones de dólares menos que el año anterior. Y si a eso le sumas que, por la crisis, la recesión, la desagregación económica fuerte que ha habido en Brasil, también el Estado ha dejado de, ha tenido una merma muy importante en la recaudación. La recaudación del IVA y la recaudación de otros impuestos, ¿no? Digamos, uno, en su caída libre en el poder de Dilma Rousseff, una de las cosas que se le criticó fue que intentó en un manotazo de abogado reintadurar el impuesto al cheque. Que el impuesto al cheque había estado acá, había sido como una especie de invento brasilero en la época de Fernando Enrique Cardoso. Luego fue dejado, abandonado, cuando Lula llegó al gobierno, e intentaron meterlo nuevamente para asegurar un par de puntos del PBI. Y, bueno, fue bloqueado ya porque ya estaban sus alianzas con el PNDB y otras fuerzas políticas ya venían en declive. Y, bueno, todo esto que estamos viendo ahora se ha reflejado en esta cuestión. Podemos leer algunos detalles, alguna metamorfosis que hay en lo que es el negocio turístico hoy en el mundo, ¿no? En Río, como en otras plazas destacadas en el mundo, el sector hotelero no para de despotricar contra el auge de Airbnb, Booking y otras plataformas, sobre todo la primera, ¿no? Que eso es lo que están haciendo Dulce Leche con los visitantes. Y hace un par de días acá había unas declaraciones del joven exitoso paulista que conduce Airbnb en Brasil, que es Leo Tristão, y que dice que Río es una de las plazas que tuvo más vértigo de crecimiento. En 2012 decía Tristão que Airbnb tenía 900 anfitriones, como le llaman ellos, ¿no? Es decir, 900 personas que publican avísios. El año pasado tenía 20.000 y en 2016 ahora ya tiene 25.000. Es decir que ha crecido un 25% en solo 12 meses. Lo que sí dice, claro, Tristão, es que lo que está potenciando fuertemente también el crecimiento del Airbnb acá en el territorio de Carioca es obviamente la crisis, ¿no? Porque hay mucha gente que se la está rebuscando, dando alojamiento, y para los que quieran venir acá y no lo hayan contratado antes, se van a encontrar, si se ponen a navegar por las páginas de Airbnb, que los precios para el mes olímpico se han triplicado o cuadruplicado. Es decir, que han pasado de 60 dólares piso a 200 dólares techo, a 200 dólares piso o 300 dólares piso hasta 1.000 dólares techo, ¿no? Por una noche de alojamiento. Inaccesivo. Es decir, bueno, no es para cualquiera, obviamente, ¿no? Lo que sí, también uno consulta en la calle, en los taxis, en los restaurantes, y es improbable que vaya a dispararse en igual magnitud, en igual proporción, el precio de la comida, la logística del turista, ¿no? De los viajes urbanos, entre otras cosas porque había una proyección para estas olimpiadas, de que iban a venir un millón de personas, hace dos años esa era la proyección. Y ahora, Guillermo, ya se habla de 500.000, y muchos de estos 500.000 serían brasileros de otras ciudades. Claro. Es decir, y para terminar con un escenario de las cosas que te llaman la atención, acá en la previa de las olimpiadas. Se estima que, esta es la evolución de los tiempos, y para nosotros ya somos un poco grandes, no dejan de llamar la atención. Esto va a ser los juegos del smartphone. Porque las encuestas que se hacen en todo el mundo dan que 6 o 7 personas de cada 10 van a ver los juegos desde su móvil, desde cualquier aplicación móvil. Es decir, adiós el televisor, ¿no? Es decir, como se dan incluso en Contra Hora, con no sé qué, la gente lo va a estar viendo allí, en distintas aplicaciones. Y por eso esta mañana, que nos llevaron a conocer la loya central, la tienda oficial, que es una gran carpa, con muy lindos souvenirs, a un precio bastante accesible, ¿no? Para lo que es el bolsillo argentino, internacional, que eso te habla también de cómo está pegando la crisis, ¿no? Al lado de eso estaba la tienda de Samsung. Y Samsung, que es líder en el mercado de smartphones. Sí, sí, de aparatos telefónicos, claro. Y aparatos telefónicos. Tenía un centro de demostración del S7. Claro, la última generación. Una de las cosas que hacían... Claro, el S7 es que, con unos piletones de agua, donde mostraban a la gente unas peceras, donde mostraban ahí cómo se puede grabar. Con esos aparatitos de selfie, abajo del agua, sin que el aparato sufra. Y también ellos veían... Mostraban las últimas tecnologías y aplicaciones de los anteojos de 3D, para ver la realidad virtual, ¿no? Y, bueno, hay una anécdota de paso. Había una señora que, evidentemente, no se la veía con mucha voluntad, más allá de curiosear, que le pusieron esto y preguntó si se podía ver, con esos anteojos, un país sin ladrones, ¿no? Porque lo que ha pegado muy fuerte acá... Inimaginable. ...es, obviamente, todo el tema del lavallato, del petrolado, del mensalado, ¿cierto? Todo este tema que lleva a que la debacle de la imagen de los políticos y de los empresarios, de los grandes empresarios de Brasil, es una cosa bastante seria. Agradecemos esta intervención con Daniel Bosque, una entrevista que venimos teniendo larga y que, por supuesto, seguiremos mañana también contando este lago diferente de las Olimpiadas de Río 2016. Eso que muchas veces no se escucha en otros medios, ni en otras radios, ni en otros comunicadores. Inscrevite al Plan Promoción Descuentos Julio-Agosto 2016 para pequeños anunciantes, especialmente en penúltima palabra de lunes a viernes, de 14 a 15 horas. Solicitalo al WhatsApp 0341-503-5870 o al teléfono 2664-013676 las 24 horas al 2664-375909 y por mail a contacto arroba strassagswz.com Amigos en problemas, la evidencia astrológica llegó a San Luis personalizada y veloz. Recibe revelaciones confidenciales del tarot al 2664-786470. Buena fortuna. Juntemos solidariamente calor para un vecino. Penúltima palabra, la FM 103.7 GEPU, Radio Rivadavia San Luis y la Fundación Matilde Saba organizan la recolección solidaria de frazadas, ropa de abrigo, alimentos, no perecederos, medicamentos para un vecino que lo necesita. Donalos, llamando al 2664-37-59-09. Pasamos a buscarlo. Si alguien te cuida y te atiende bien, es tu vecino. Farmacia San Cristóbal. Una farmacia de barrio para el barrio en San Luis. Sarmiento 1786. Teléfono 2664-444-7882. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sorprende a tu ser querido con el saludo desde la radio y lo transmitimos gratuitamente! Indica el día, el nombre o apodo de quien es el beneficiario y coloca tu mail de contacto donde te devolveremos el saludo grabado. ¡Sorprendelo ya! Llamá al 2664-37-59-09. O por mail a... contacto arroba strazagswz.com ¡Y feliz cumpleaños! Auspicia, Parque de la Quebrada. Tenemos problemas de salud y las obras sociales nos rechazan los servicios, no nos dan coberturas de medicamentos ni tratamientos, ignoran el certificado de discapacidad. Defiende tus derechos. Consultas gratuitas las respuestas en 24 horas al WhatsApp 0341-503-5870. ¿Sabía usted que la diabetes le podría costar un riñón? Sin tratamiento, la diabetes puede producir complicaciones graves a largo plazo. Nefropatía. La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal en el mundo desarrollado y representa aproximadamente un 35 o 40% de los nuevos casos de insuficiencia renal cada año. La retinopatía, la diabetes es la principal causa de ceguera y deficiencia visual en los adultos de los países desarrollados. La incidencia de ceguera es 25 veces mayor en las personas con diabetes en comparación con la población general. La neuropatía, las lesiones en los nervios, junto con la enfermedad vascular periférica, hacen de la diabetes la causa más común de amputación no resultante de un accidente o de un traumatismo. Las personas con diabetes tienen entre 15 y 40 veces más probabilidades de necesitar una amputación de los miembros inferiores en comparación con la población general. Las enfermedades cardiovasculares también influyen. Las personas con diabetes tienen 2 a 4 veces más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares que las personas sin diabetes. Esto ocurre porque, sobre todo, las que tienen diabetes tipo 2 tienen el mismo riesgo de sufrir un infarto de miocardio que las personas sin diabetes que ya han sufrido un primer infarto. El riesgo de mortalidad por esta enfermedad cardiovascular es 40 veces superior que en las personas sin diabetes. Es frecuente el desarrollo de fases iniciales de nefropatía diabética porque a lo largo de la vida alrededor de un 50% de las personas con diabetes tipo 1 desarrolla microalbuminuria, presencia de la proteína albúmina en la orina, lo que es un indicador de deterioro de la función renal. Y aproximadamente el 20% de las personas con diabetes tipo 1 desarrollan esta insuficiencia renal. En personas de raza caucásica, con diabetes tipo 2, entre el 5 y el 10%, llega a desarrollar una insuficiencia renal crónica de fase terminal, mientras que entre los no caucásicos la proporción es aún mayor. La insuficiencia renal diabética es la causa más común de ingreso en programas de sustitución renal, diálisis o trasplante en la mayoría de los países del mundo. Hasta un 40% de los nuevos casos pueden atribuirse a la diabetes. El riesgo entonces es 12 veces superior en las personas con diabetes tipo 1 en comparación con los que padecen la diabetes tipo 2. Existen entonces dos opciones de tratamiento cuando fallan los riñones. La diálisis, la diálisis pentoneal o hemodiálisis y el trasplante de riñón. Los costos de ambos tratamientos son muy elevados. Se estima que la diabetes representa entre un 5 y un 10% del presupuesto nacional sanitario en los países occidentales desarrollados. Y la insuficiencia renal diabética se desarrolla tan lentamente que puede no dar síntomas durante muchos años. La mejor manera de detectar el problema es el análisis de orina en busca de proteínas que normalmente no deberían estar presentes como la albúmina. Y es recomendable que toda persona con diabetes se someta cada año a un análisis de orina en busca de la albuminuria. Un estrecho control de nivel de glucosa en sangre reduce el riesgo de la microalbuminuria y por tanto de futura insuficiencia renal crónica terminal hasta en un 35%. Existen pruebas concluyentes de que unos buenos niveles de glucosa en sangre pueden reducir de modo importante el riesgo de desarrollar complicaciones y frenar su progresión en todos los tipos de diabetes. Por eso le sugerimos que cuide esta situación si usted es diabético y realice la consulta a su médico y no deje de hacer ese análisis de orina que es tan importante. Auspicio Parque de la Quebrada Juntemos solidariamente calor para un vecino En última palabra, la FM 103.7, GEPU, Radio Rivadavia San Luis y la Fundación Matilde Saba organizan la recolección solidaria de frazadas, ropa de abrigo, alimentos, no perecederos medicamentos para un vecino que lo necesita. Donalos, llamando al 2664-37-5909 Pasamos a buscarlo Amigos en problemas, la evidencia astrológica llegó a San Luis personalizada y veloz Recibe revelaciones confidenciales del tarot al 2664-786470 Buena fortuna Feliz cumpleaños Sorprende a tu ser querido con el saludo desde la radio y lo transmitimos gratuitamente. Indica el día, el nombre o apodo de quien es el beneficiario y coloca tu mail de contacto donde te devolveremos el saludo grabado Sorprendelo ya, llamá al 2664-37-5909 O por mail a contacto arroba strazagswz.com Y feliz cumpleaños Inscribite al plan promoción Descuentos julio-agosto 2016 Para pequeños anunciantes Especialmente en penúltima palabra De lunes a viernes De 14 a 15 horas Solicitalo al WhatsApp 0341-503-5870 O al teléfono 2664-013676 Las 24 horas Al 2664-375909 Y por mail a Contacto arroba strazagswz.com Si alguien te cuida y te atiende bien es tu vecino Farmacia San Cristóbal Una farmacia de barrio para el barrio en San Luis Sarmiento 1786 Telefono 2664-44-7882 Penúltima palabra Por FM 103.7 En San Luis y fuera de la ciudad Por internet www.gepusanluis.com.ar Y en nuestro segmento de cine, teatro, arte, espectáculo, moda, estética, belleza, libros ¿Qué puede usted leer en estas vacaciones de invierno? Esto es lo que nos inquietó hoy Porque ya el 8 comienzan las vacaciones Y se extienden hasta el 22 de julio Bueno, y entonces seguramente va a tener su tiempo distendido En la ciudad o fuera de la ciudad Y bueno, algunas de las recomendaciones que revisando librerías Hemos encontrado hoy en la ciudad de San Luis Ha sido por ejemplo ¿Qué cosas y qué novedades sobre todo puede usted encontrarse? Bueno, le recomendamos por ejemplo Pasión Olímpica Ya que vamos a estar con el tema de las Olimpiadas Que escribe Gonzalo Bonadeo Y edita Sudamericana También tenemos otro libro de Mentiras y Moretones De Pablo Bernasconi por la misma editorial Hay otra cosa si le interesan las historias de la guerra civil española Con Diana Fernández Irusta Y después hay un libro que habla sobre uno de los personajes políticos De nuestro país Que se llama La Gobernadora Que es justamente la de la provincia de Buenos Aires Y lo escribe Mara Laudonia Disney también ha sacado lo suyo para los niños Y está buscando a Dory Que es una buena alternativa Otras posibilidades son Mil Caminatas que hay que descubrir antes de morir De Barry Stone El Ruido del Tiempo con Julián Barnes Y una última producción bibliográfica que recomendamos Es Hija de Ana María Shua Estas son las recomendaciones que damos Para estas vacaciones del 8 al 22 de Julio Se lo recomendamos Generación Francisco Un movimiento de hombres y mujeres De profunda convicción En el desarrollo de los valores cristianos Del Papa Francisco Bueno y en este cierre ya de programa Hablamos sobre cómo está compuesto El nuevo equipo de pastoral social diocesana El Obispo de San Luis Monseñor Pedro Daniel Martínez Perea Constituyó el equipo de pastoral social diocesana Y nombró como delegada episcopal Para el mismo a la doctora María Andrea Piñeda Quien es laica Y por primera vez una laica ocupa este puesto Y miembro del consejo diocesano de la acción católica Esta pastoral social es la acción orgánica Que busca llevar a la práctica La doctrina social de la iglesia Y que tanto en las sagradas escrituras En la tradición y en el magisterio de la iglesia Se orienta a la promoción integral De las personas y de las comunidades Y sobre todo a la transformación De las estructuras sociales Es un trabajo en el campo social Fundamentalmente Se enfoca primordialmente a favorecer A los sectores más desprotegidos El Obispo de San Luis Viendo la necesidad de creación de esta pastoral Después de varias reflexiones y encuentros Dejó realizado y formalizado el organismo Donde también se nombró a la doctora Eliana Noemí González A cargo de la pastoral diocesana de adicciones Y en este equipo promoverá el trabajo pastoral orgánico Sobre problemáticas sociales como pobreza E inclusión, adicciones, hermanos privados de la libertad Trata de personas, trabajo y política Estuvimos entrevistando a la doctora Eliana Noemí González Y al tema adicciones Adelante por favor Estamos con la doctora Eliana González Responsable de la pastoral La diócesis sobre adicciones Buenas tardes doctora Hola, sí, buenas tardes Nosotros estamos, desde la pastoral de adicciones Hacemos siempre a lo largo del año tareas de prevención y asistencia De manera particular esta semana En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico Y las adicciones que es el 26 de junio Hacemos, intensificamos las actividades Y especialmente porque nos visitan por estos días Gente de la comunidad Cenáculo Que es con quienes nosotros trabajamos aquí desde San Luis Nos puede decir un poco el objetivo de la visita Y cómo se desarrollan las tareas Sí, ellos vienen En esta oportunidad han venido 8 adictos Que se están recuperando en la comunidad Y el padre Diego Que es uno de los sacerdotes que los acompaña en la comunidad Y el objetivo es hacer tareas de prevención Y de concientización De la problemática Y hemos ido a colegios Hemos estado en el Poder Judicial Ahora venimos aquí al Colegio Don Bosco Para una charla con castequistas y agentes pastorales Y la idea es difundir en la sociedad Y en la iglesia también La importancia de trabajar No solo por la lucha de las adicciones Sino en tareas de prevención Que nos implica un acercamiento a los que sufren A los que necesitan de nuestra ayuda Esta es una tarea que obviamente no va a quedar Limitada a esta acción Que se está realizando en el día de hoy ¿Me puede contar usted Desde este reciente nombramiento Que acaba de hacer el arco de espado De esta importante pastoral Dentro de la ciudad de San Luis? Sí, como le decía Nosotros, esto que el obispo nos ha nombrado Es de algún modo reciente Pero tiene que ver con la consolidación de actividades Que nosotros venimos realizando Ya desde hace unos tres años Y trabajamos en tareas de prevención Básicamente yendo a colegios Hacemos talleres a lo largo de todo el año En distintos colegios públicos Sobre todo Y la asistencia la hacemos de modo concreto Y específico con la comunidad Cenáculo Que es una comunidad internacional, católica Y la asistencia nosotros la hacemos Los sábados, primeros y terceros sábados De cada mes De 10 a 12 en la calle La Valle 12-31 Que esto es al ladito de Cáritas La puerta pegadita a Cáritas Y ahí en ese espacio Están invitados todos los papás Y los chicos con problemas de adicciones Nosotros trabajamos ahí Siguiendo los pasos de la comunidad Cenáculo En algo que ellos llaman coloquios Que son estas reuniones para papás y chicos Y la idea es poder Que sea un espacio de contención De escucha, de asesoramiento Y es el primer El caminito inicial Para después que un chico pueda ingresar A la comunidad Que bueno, aquí el padre y los chicos Van a poder explicarle Bien, entonces dejamos invitada también A nuestra gente de San Luis Para aquellos que tengan interés Puedan concurrir Sí, sí, por supuesto Estamos solo Paramos en el mes de enero Pero el resto del año Siempre estamos Primero y tercero sábado de mes De 10 a 12 Gracias doctor Y reflexionaba el Papa Francisco En el Evangelio de hoy Que como ovejas que no tienen pastor La gente que ha seguido siempre a Jesús Para escuchar su palabra Que una palabra que daba esperanza Las palabras de Jesús dan siempre esperanza Y también para tocar incluso Solo el borde de su manto Jesús mismo buscaba esas multitudes Cansadas y agobiadas Como ovejas sin pastor Y las buscaba Para anunciarles el reino de Dios Y para curar a muchos En el cuerpo y en el espíritu Amigos, con esta reflexión Los dejo Guillermo Estraza los saluda Y los espera mañana A partir de la hora 14 Esto ha sido la penúltima palabra Gracias Gustavo Rodríguez En los controles técnicos Hasta mañana A auspiciaron A auspiciaron penúltima palabra Consultas gratuitas online Al mail Contacto Arroba Strasag.com Con respuestas en 24 horas Administración de bienes raíces El hornero Alquileres Compras y ventas de propiedades Consultas gratuitas online Al mail Contacto Arroba Strasag.com Con respuestas en 24 horas Fundación Social Matilde Saba Justo Drat 1512 San Luis Instituto de Educación Física Juan Pascual Pringles Casero 361 San Luis Asociación Mutual del Personal Superior De la Secretaría de Ingresos Públicos Del Ministerio de Economía de la Nación Y www.futbolyeventos.com Agencia Internacional Deportiva Con sede en San Luis, Argentina Y consultas gratuitas online Al mail Contacto Arroba Strasag.com Con respuestas En 24 horas Y Parque de la Quebrada Con la mejor música Disfrutamos De GPU FM Tu radio Empeñe o Do Arroba Gracias por ver el video.